El infarto cerebral se produce cuando una arteria del cerebro se obstruye o se rompe, dejando de suministrar riego sanguíneo a las células del cerebro, dejan de recibir oxígeno y acaban muriendo. ¿Cuáles son las principales señales de alerta? Adormecimiento en partes de la cara como los labios, los ojos quedan torcidos, dolor de cabeza, los mareos o la pérdida de la conciencia, tener problemas para ver o mantener una conversación. ¿Cómo se puede evitar? Es importante controlar la presión arterial, pues una tensión alta es un síntoma de una mala circulación. Una alimentación adecuada es primordial. Baja en sales, evitar grasas saturadas, que son las causantes del colesterol y triglicéridos en sangre. El ejercicio físico permite que el cuerpo funcione mejor y es necesario un análisis de sangre periódicamente o si tenemos una edad donde los infartos son más frecuentes cercano a los 50 años. Informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.